¡Suscríbete al canal! Los ligeros vientos, la lluvia de repente arrecha, como en estos momentos, ha estado de manera variante. Como ya anunció el gobernador, los municipios donde no hay labores son los municipios de Solidaridad, Carrillo Puerto y Tumún. Aquí en Cancún solo estamos con tormenta tropical, sin embargo hizo un llamado, un exhorto a los empresarios a ser tolerantes con la tardanza de los trabajadores a la zona hotelera, aunque algunos les han exigido que se presenten a laborar bajo estas condiciones climáticas. Estamos en un recorrido del equipo de Cancún Channel, también está en la cámara Jimena Aquino y me acompaña también como siempre mi compañero Sergio Masté. Vaya lluvia que nos está cayendo, Tony. Ha estado lloviendo más en la mañana que anoche, ¿no? Anoche hasta las 5 de la mañana, el momento en que ingresa el ojo del huracán por el sur de Tulum, no había caído tanta la precipitación pluvial. En las últimas horas se ha dejado caer con todo. Sin embargo, hay algunos supermercados que han abierto a los negocios, van tomando la rutina normal, pero como bien dice, hizo un llamado al gobernador a ser tolerantes, porque muchas personas pues no alcanzaron a llegar a su trabajo. Otras empresas más conscientes, como Cancún Channel, le dice su personal, trabajen en casa, home office, y muchas otras empresas igual están aplicando el home office. A propósito, igual estamos trabajando por ello, por la pandemia que estamos viviendo. Pero nosotros queremos llevarle a usted lo que está pasando en las calles de Cancún. Vamos a estar transmitiendo en las próximas horas, Tony Camberón. Vamos a ir a localizar a uno de los refugios, si usted sabe, déjenos un mensajito. Queremos ir a ver cómo están los refugios, si se ocuparon, si hay gente, y ver cómo están las condiciones en Puerto Juárez, porque aquí en los comercios poco a poco han ido. Sí, incluso ya hay un cervecito que ya está abriendo sus puertas, ¿no? Así es, básicamente pues vuelve a la normalidad. Las lluvias continuarán durante el transcurso del día, se habla que hasta la cierta de la noche podría dejar de llover. Sin embargo, mañana va a estar también ligeramente y el fin de semana podríamos tener lluvias como parte de los efectos de Dios. Recordemos que esto solo es la circunferencia que abarca el huracán Grace, pues que el ojo del huracán ya ha penetrado al estado de Yucatán. Lo que estamos sintiendo son los remanentes, son la parte que abarca el perímetro del huracán. Nosotros les vamos a continuar informando en las próximas horas.